Marco Alfaro, de la promotora de comercio exterior, destacó como exitosa la rueda de negocios que se realizó en Pérez Celedón, una reunión donde se pudo ver el potencial de las empresas de la región brunca de nuestro país y el crecimiento que presentan. Esta rueda de negocios es una oportunidad más para que los empresarios de la zona puedan tener acceso, los suplidores a compradores que son exportadores principalmente o que están en vías de exportación. Lo que buscamos es precisamente que podamos encadenar a las empresas suplidoras netamente de la región con estas empresas que tienen la posibilidad de comprar insumos como parte de su proceso productivo. Esto nos genera o nos impacta varios objetivos. Primero, genera desarrollo en la región, después se mantiene dentro de la misma región la compra y nos permite inclusive el crecimiento no solo de los exportadores sino la rotación de los productos de la zona dentro de la misma zona. Al final, lo que se exporta lleva a ese componente específico de la región. Uno de los aspectos que destacan son la diversidad de sectores que cada día se involucran en el tema económico y que aspiran o consiguen el paso de llegar al extranjero con sus productos. Hay empresas de la parte agro, hay empresas de la parte de alimentos y algunas empresas de la parte de servicios. Entonces, es parte del desarrollo de capacidades que nosotros tenemos con las empresas de la zona para que vayan creciendo en el proceso de internacionalización. Según Alfaro, el crecimiento en las diversas zonas del país es constante y en todos los sectores, en especial en la región brunca de Costa Rica. En la mayoría de las zonas estamos viendo un incremento a nivel de colocación de productos. Ayer se hizo la presentación de los datos de exportaciones a nivel nacional y vimos un incremento del 8% y vimos que ese crecimiento se está dando en todos los sectores, tanto en el sector de servicios como en los sectores de alimentos, agro y de industria. Entonces, está muy positivo a nivel nacional y por supuesto eso cae en todas las regiones. La parte de zona brunca tiene productos alimenticios, tiene productos agros que son muy fuertes y que se están colocando a nivel internacional. Hay muchísima capacidad y muchísimo talento y valor agregado. De hecho, estábamos viendo ahora algunos proyectos que hay de productos nuevos que podrían ser muy interesantes colocar en el mercado internacional. Procomer quedó satisfecho con todo lo vivido en el simposio que se realizó en el Cantón y en especial con la rueda de negocios. En los últimos cinco años hemos pasado de tener un decrecimiento del 3% de las exportaciones a nivel nacional a ir incrementando hasta tener un 8% de incremento con los últimos resultados. Entonces, eso al final nos genera un impacto importante. Otro elemento importante es que las regiones están creciendo mucho en exportadores. El año pasado cerramos con 21 nuevos exportadores de las distintas regiones y para este año llevamos por 13 nuevos exportadores, de los cuales 5 son de la zona brunca. Entonces, es muy importante que estas empresas se empiecen a meter dentro del grupo de exportadores porque genera desarrollo en la zona y eso es lo que buscamos. Cada día son más las empresas que crecen de la mano de la promotora de comercio exterior.